Buenas chavales, desde hace tiempo ya que algún amigo me ha preguntado oye, ¿cómo has solucionado el problema de los tendones de Aquiles? Yo tenía problemas de tendones de Aquiles al correr, he tenido bastantes problemas, dolores, se había quedado las zapatillas, y al final era porque tenía muy débil la zona de lo que es del solio, gemelo y los tendones de Aquiles. Desde hace tiempo, que ya era por lo menos 4 o 5 meses, que hago unos ejercicios para los tendones de Aquiles, que los hago todos los días, 10 minutos, sin fallar ni un solo día, seguramente se te quite el dolor de los tendones de Aquiles para correr, porque a mí se me ha quitado. Si sufres de tendones de Aquiles para correr, quédate para ver el vídeo, que te voy a enseñar los ejercicios que hago para haber solucionado estos problemas de tendones de Aquiles. Quiero hacer un vídeo porque he visto que este problema parece ser que lo tiene muchísima gente, y nada, si le puede servir a la gente, a mí me ha servido. Lo único que tienes que pagar un pequeño peaje, que son todos los días 10 minutos, invertir 10 minutos de tu tiempo para solucionarlo. A la larga ya te digo yo que te va a solucionar el problema. A mí, personalmente, esto me ha funcionado muy bien. Me están yendo muy bien, me han ido muy bien y voy a seguir así hasta que deje de correr. Vamos con los ejercicios, intentaré explicarlo lo mejor que pueda para que os sirvan. Allá vamos. Primer ejercicio, caminamos de puntera, dejando el peso sobre la punta de los pies. Segundo ejercicio, caminamos con los talones. Tercero, caminamos apoyando la parte interna del pie. Tercero, cuarto, caminamos apoyando la parte externa del pie y dejando el apoyo. Quinto, apoyamos con el talón y levantamos con la punta. Apoyamos con el talón y levantamos con la punta. Ahora, suelo calcular unos 4 o 5 metros más o menos de distancia y voy y vuelvo 4 veces con cada ejercicio de los que he enseñado aquí en la esterilla. Para enseñarlo, pues, he visto mejor hacerlos aquí encima de la esterilla, pero vamos, que calculeis 5 metros y hacéis ida y vuelta 4 veces cada ejercicio. Y ahora vamos con lo siguiente. Vale, siguiente ejercicio, tenéis que tener algo para poder apoyaros, eh, mientras lo hacéis. Levantamos el talón para dejar el apoyo en la punta. Si estás empezando con los ejercicios, levanta el talón muy poco. Cuanto más dolor tengas en el tendón de Aquiles, menos distancia del suelo. Aquí, como veis, yo ya lo hago con bastante altura del talón. Y cuando vayas mejorando con los días, subes un poco el talón, así, 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 hasta llegar ahí. Y aguantas 20 segundos con cada pie. Y cuando ya llevas aproximadamente unos 10 días haciéndolo, ¿vale?, subes a 40 segundos, a un minuto, serie de un minuto. Yo suelo hacer con cada pie unas 4 series de un minuto, ahora mismo, más o menos, ¿vale?, de este ejercicio. Pero si estás empezando, yo aconsejo hacer 4 series con cada pie de 20 segundos, no más, cuando empiezas. Porque si no, al final, notarás dolor y eso tampoco es bueno. Entonces, es mejor empezar poco a poco. Y cuando lleves 10 días, pues, haces las series de un minuto, de 40 segundos. Bueno, vas subiendo progresivamente conforme vayas encontrándote mejor. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es levantar el talón poco a poco, bajarlo poco a poco. Levantarlo poco a poco, bajarlo muy poco a poco. Así. Sin llegar a tocar con el talón en el suelo. Con un pie. Y con el otro. Esto hay que hacerlo 4 series con cada pie también. Ahora vamos al último ejercicio ya y acabamos. Este es muy básico. Es simplemente aguantar ahí, sin cogerse, el apoyo completo, ¿vale? Y vas haciendo círculos con la rodilla. Y luego, de dentro hacia afuera. Mira, yo lo hago unos 45-50 segundos. Hago 4 series con cada pie. Pero yo recomiendo hacerlo, pues, unos 20 segundos, más o menos. 15-20 segundos. 4 series con cada pie. Bueno, aquí termino el vídeo. Si tienes problemas de tendón de Aquiles, ya ves tú la tontería. No tardas nada en hacerlo. He tardado 17 minutos 21 segundos. Pero he estado ahí explicándolo, lo he parado con el cámara de vídeo, lo he quitado, lo he puesto, lo tal. Se tarda unos 10, entre 10-14 minutos. 10-12 minutos, más o menos. No se tarda más. Hacerlo, ya te digo, todos los días 10 minutos no cuesta nada. Perder ese tiempo, la verdad. Perdemos más tiempo en otras tonterías. En estar mirando el móvil y todo eso. Y en estas cosas que son importantes, la verdad es que no invertimos absolutamente nada de tiempo. Yo soy el primero que invierte poco tiempo en ese tipo de cosas. Pero bueno, al final, no esperes a lesionarte tampoco. Si sufres un poquito de debilidad ahí, yo aconsejo empezar a hacerlo ya. Si eres corredor, porque es muy importante. Al final, exigimos mucho. Le damos mucha caña a los tendones, a los gemelos. Y es importante fortalecer esa zona y nada. Y ya pues todos mis amigos, los que me han preguntado cómo he solucionado el problema, ya te digo que con una varita mágica no me han dado en los tendones. He tenido que currármelo y estar... Desde que empecé a tener problemas, he estado por lo menos 7-8 meses. Básicamente empecé a hacerlos y pude seguir entrenando, porque puedes seguir entrenando. Controlando también, es verdad, que tienes que controlar al principio un poco. Pero si lo vas haciendo todos los días, va a llegar un momento que cuando lleves 2-3 semanas, vas a poder entrenar con normalidad. No vas a tener prácticamente problemas de dolores ni nada. A no ser que tengas un problema mayor, que ya sea que te hayas roto, que tengas tendinitis o que tengas problemas, que aún así también se pueden solucionar así. Con 4 ejercicios tontos, a base de insistir, se pueden arreglar muchas cosas. Y no son cosas difíciles de hacer. Lo único que requiere son tiempo, 10 minutitos y listo. Espero que os sirva el vídeo y os ayude a los que tenéis este problema y nada. Y para mis amigos, que no paran de preguntarme cómo que cómo, pues ya se metan al vídeo y lo vean. Ale, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. A full. ¿Qué pasa, Logan? Esto... Cuidado, Logan. Quita aquí. Quita. Oye. Lo que estoy explicando. Quita. ¡Gracias!